Pyongyang ha anticipado abrumadoras acciones militares para protestar por la estrategia 2023 de Estados Unidos contra armas de destrucción masiva que califica Corea del Norte como persistente amenaza. El Ministerio de Defensa norcoreano enfatizó el miércoles 4 que con esa estrategia Washington lanza un grave reto político-militar contra su país y que la definición de amenaza persistente se adapta mejor a Estados Unidos pues posee el mayor arsenal de destrucción masiva y ha cometido graves crímenes de guerra con armas atómicas. Alegó que la mayor amenaza para la paz es la insensatez de Estados Unidos al desplegar cerca de la península coreana un submarino estratégico con suficientes ojivas nucleares como para arrasar un país. La cartera destacó que ante esa provocación y el grave riesgo de un posible uso de armas de destrucción masiva por parte de Estados Unidos, Corea del Norte mantendrá fuertes tácticas disuasorias. En respuesta, Corea del Sur advirtió el día 4 que si Corea del Norte intenta usar armas nucleares verá el fin de su régimen. El Ministerio de Defensa señaló que las fuerzas armadas surcoreanas y las fuerzas estadounidenses están preparadas para responder de forma abrumadora y contundente ante cualquier ataque de Corea del Norte. Calificó la inclusión de su capacidad nuclear en la constitución como una grave amenaza que socava la paz y la estabilidad en la península coreana y la comunidad internacional y advirtió que Corea del Norte podría afrontar un mayor aislamiento y sufrimiento para su población.